¡Apure, saluda, Emilio! ¡No puedo más, Manuel! ¡Estoy agotado! Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos. Nos vienen pisando los talones. No te hagáis malas de la chacra. Y admite que este mortero tiene la hierba del diablo. Y que vos le diste de este veneno. Bueno, pero aquí casi me pegáis con esa guanda. ¡Vamos a buscar sus armas, mi chato! ¡Apure, saludo, saludo! ¡Apure, saludo, saludo! ¡Apure, saludo! ¿Usted es la responsable de lo que está pasando con la señora Merced? ¿Usted es la responsable de lo que está pasando con la señora Merced? Herminia, ¿es usted la responsable de lo que está pasando con la señora Merced? Tiene que entenderla. Está muy triste, muy triste. Está muy triste por la señora Merced. ¡Estí venida! ¡Acción! ¿Qué es mi sobrina? Ay, ¿qué estáis hablando, Manuel? Te lloro, hermano, donde te he resumido. No, yo lloro, hermano, donde te he resumido. Quiere decir que a lo nuestro no le interesa, permiso. ¿Ella no es una vez? ¿Ella es una señorita? No, Buenaventura. Mi hija es una señorita. Tu hija es una china cualquiera. Métete bien eso en la cabeza. ¡Acción! Los hombres que trabajan conmigo lo andan buscando. Yo no creo que lo voy. Le pido que baje el volumen, por favor. ¿Estaba con ella, sí o no? ¿Cómo puedo haber hecho eso? Estamos ensayando. ¿Estamos ensayando? ¿Estaba con ella, sí o no? Sí. Usted es el volumen. ¿Qué? 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 ¿Cómo se le va a ocurrir? ¿Teresita qué va a hacer? ¡Teresita, no, no! ¡Teresita, no, no! Usted no tiene la moral para criticarlo. Veo que no es más que un simple ladrón. Va a ser como quitarle un dulce niño. Va a ser como quitarle un dulce niño. Lo importante es que Manuel Pradena... Todo listo. Va a ser como quitarle un dulce niño. Como quitarle un dulce niño. Lo importante es que Manuel Pradena... Mira, estoy por pensar que... que esto es más serio de lo que pensé y que nunca iba a cambiar nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es... ¡No es... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo le voy a den... Él jamás se va a convencer de que estás feliz. Leonor está con usted. ¿Por qué quieras sus vidos con hijos? ¿Por qué quieras sus vidos con hijos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi padre! Era un hombre intachable, mierda. Para ella fue muy difícil enfrentarlo. ¡Mi padre! ¡Jamás se hubiese atrevido! Teresita me lo acaba de confesar. Nadie se atrevería a esa manera. ¡Esta mierda! ¡Mancilló la honra de mi hija! ¡No! Usted está... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo no sé! ¡Mi madre! ¡No! Gracias, Luis Emilio. Sé lo difícil que es para usted todo esto porque... porque lo sé. Voy a hablar con José Luis. ¡No, no, no, no! ¡Leo! ¡Leo, Dios! ¡Tina, que es aquí! ¡No! 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 ¡Gracias!